Tómalo ¡Ten! ¡No! ¡Ten! ¡No! ¡No! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Ten! ¡Ten! ¡La tuve de tu huerta inconcentrada! ¡Eh! ¡La Madalupana! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡La Madalupana! ¡Eh! ¡La Madalupana! ¡No te dejo de seguir! ¡Yo soy tu fan de Facebook! ¡Ten! ¡Te dejame, dame, su hijo! ¡Corre! ¡Una! ¡Dale! Da una, dale ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡ichtplantando a todos! ¡Abrime la puerta, Wantsi! ¡Abrime la puerta, Wantsi! ¡Abrime la puerta, Wantsi ¡ 짜 obvious! ¡que queremos desplazarnos! ¡Cole! ¡Abr tekิj bueno las manos! ¡Ey! 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 ¡Eyyr! y dice y dice que dice desde el cielo una hermosa mañana todo desde el cielo una hermosa mañana la Guadalupana la Guadalupana la Guadalupana bajo al Tepe 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 La tusa, la tusa Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Hasta una yabusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien nos usa Que porque un hombre le pagó mal Que no se le ve sentimental Dice que por otro hombre no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Contra Llorando loco Pero él la dejó en buzón Lo dejamos con el de la tambora Dale, dale ¡Hey! 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 ¡Ay, a ver! ¡Hasta con el de la tambora! Te dejó la tambora y agarró la tuba La agarró en serio en tuve Dejó la tambora y agarró la tuba La aderio, hombre Lo de la cochinera No hay quien te aguante Nada más agarra la tuba No hay quien te aguante No hay quien te aguante ¿Qué es eso? La vanza el venado, ven. Ese es el original. ¡Ven a ver cómo quieres! ¡Ese es el venado! ¡Ahí está, pente! ¡Pamé, eso es el venado! ¡Me siente tú! ¡No, déjate de eso! ¡No me tapes! ¿Qué estás haciendo? ¡Vaya, ve! ¿Me quiero acá un moco y me estás grabando? Pues no puedo porque... ¿Qué pasa con ti una vez? ¿No hay pedo? ¿Pedo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver eso! ¡Ay, lo baqué, perro!